Hola que tal amigos como estan? Un abrazo grande para todos ustedes Bienvenidos a este canal señoras y señores En esta ocasión les voy a enseñar a como ustedes puedan descargar videos de TikTok, no solamente videos, también pueden descargarlo en formato mp3, las musicas que les pueden gustar de los videos directamente desde la pagina, desde Google Chrome, desde el navegador de Google Chrome sin necesidad de instalar aplicaciones ni nada de eso Cuando ustedes lo que tienen que hacer es venir a Google Chrome y ponen SSTikTok 3S y ponen TikTok y les va a aparecer la primera opción que dice descargar videos Tienen que entrar a esta pagina que es SSTik.io Cuando ustedes ingresen aca, a ustedes tal vez les aparezca anuncios en estas partes pero hoy les voy a enseñar a como ustedes pueden quitar esos anuncios y van a quitar anuncios de todas las aplicaciones que puedan utilizar por ejemplo, utilizamos por ejemplo Tele Latino o TV Bolivia entonces estas aplicaciones traen demasiados anuncios o cualquier otra aplicación pues que es gratis siempre, siempre trae anuncios con lo que les voy a enseñar ustedes pueden quitar ese tipo de anuncios que les salgan en esta pagina ahorita no vamos a salir anuncios porque los tengo bloqueados y como se bloquea, para que ustedes puedan bloquear o no tampoco necesitan instalar ninguna aplicación vienen a la configuración de su dispositivo en esta ocasión yo estoy utilizando tablet esto ya viene en todos los dispositivos chicos acá en la opción de buscar ponen DNS DNS no lo puse mal ponen DNS privado luego acá tienen que en ustedes va a estar desactivado ponen guardar cuando está desactivado estos chicos van a ver ya que va a aparecer anuncios en nuestras páginas y ya va a comenzar a aparecer anuncios como pueden observar ustedes aquí en la parte de abajo aquí en el medio donde les decía que va a aparecer anuncios pues ya aparece anuncios pero cuando nosotros tenemos bloqueado lo que son los DNS pues activados los DNS pues no va a aparecer ningún anuncio luego de ustedes seguramente va a estar en desactivado luego hay una opción que dice automático y otro que dice nombre del host proveedor de DNS privado ustedes tienen que hacer clic ahí y tienen que poner estas terminaciones que es dns.adward.com esto se los voy a dejar acá en la descripción del video para que ustedes lo puedan aplicar ponen esto dns.adward.com lo ponen en guardar a veces esto se se activa directamente o sea se desactiva y si le hacen anuncios de vuelta tienen que poner acá y poner seleccionar la opción de nombre de host privado desde ese privado nada más a veces cuando nosotros nos conectamos con datos móviles pues se desactivan y a veces digo o sea en mi teléfono a veces me pasa cuando voy a la universidad estoy con datos se desactiva y me salen un montón de anuncios pero lo vuelven a activar y listo chicos vale ahora como ya les enseñé ahora no va a aparecer ningún anuncio miren se pierden los anuncios esto va a quitar los anuncios de todas las aplicaciones de todos chicos de todas las aplicaciones que estén utilizando no solamente de google chrome de las aplicaciones igual ahora venimos a tiktok para que ustedes puedan descargarlo lo voy a bajar el volumen bueno me sale acá donde está la opción de volumen lo voy a bajar para que no se esté escuchando ahí no bueno por ejemplo este video de fanito y viene acá la opción de compartir y luego ponen copiar enlace ponen copiar enlace vienen de vuelta acá google chrome lo pegan en el enlace acá y ponen en descargar y esperamos un ratito a que se procese el video acá dice sin marca de agua de fan guarnizo sin marca de agua 2 y o descargar en mp3 dublón mp3 chicos esta opción les sale para que ustedes puedan descargarlo directamente en mp3 tal vez les guste una canción a ustedes y pues con esta opción pueden descargarlo en mp3 chicos vale tal vez el video esté durando un poquito ya pero bueno pues les estoy enseñando muchas cositas ahora ponen en sin marca de agua ponen en close y automáticamente se descarga aquí dice descargando archivo y listo ya se descargó el archivo pueden verlo y pueden visualizarlo en su lo que es en su en su gestor de imágenes o en su galería vale y si quieren mp3 bueno simplemente aprieten mp3 y también se va a descargar mp3 lo que se ha descargado es mp4 ahora si quieren videos en hd descargar videos en hd solamente tienen que instalar la aplicación donde dice instalar la aplicación o en esta parte de símbolo de google play o ir a google play entonces ponen ahí esto ya es otra opción otra forma de es para que ustedes puedan descargar o sea descargar videos en hd ponen en en play store y ponen en instalar no en este caso yo ya tengo instalado que está acá solamente lo instalan ustedes y acá me sale lo mismo acá tengo que pegar el enlace que he copiado de de tiktok y pongo en dublan solamente que con la aplicación esta es una aplicación que pesa 12 megas creo y les da la opción de descargar en hd dublan video en formato hd entonces ustedes pueden aceptar hacer click acá y se les va a descargar en hd y esto es la opción para descargar en mp3 entonces así de fácil pueden descargar ustedes chicos les he dado varios tips para que ustedes puedan tener por ejemplo su teléfono sin anuncios y listo volvemos a tiktok a tiktok